Seguimos con Intento Amarte. Es el eco de una canción, que siempre me lleva hasta vos, y el fuego que no se apagó. Camino largo bajo el sol, y en noches de contemplación, pasa la vida junto a vos. Luna llena el dolor, intento amarte. Luna, intenta amarme. Luna, intento amarte. Intenta amarme. Yo sin ti, yo no puedo vivir. Solo pretendo amarte. Y sé que así, será como dar un salto en la oscuridad. Luna, intento amarte. Luna, intento amarte. Luna, intento amarte. Luna, intento amarte. Es el eco de una canción que siempre me lleva esta voz Y el fuego que no se apagó Camino largo bajo el sol y en noches de contemplación Pasar la vida junto a vos Yo solo intento amarte Te lo juro mi vida Intenta amarme Intento amarte Cada día Intenta amarme Yo sin ti No puedo vivir Solo pretendo amarte Y si que así Así Será como dar Un salto en la oscuridad 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 Gracias por ver el video.